Nacho Fernández, 0 a 0 empatado el partido, ida, octavos, Copa Libertadores, el centro de Nacho, el cabezazo de Paulo, gol de River, gol, gol, gol de River, de River, de Paulo, de Paulo, gol, 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 gol. Gol de River, de River, de Paulo, de Paulo Díaz, el chileno, el tiro libre ejecutado por Nacho Fernández, de cabeza saltó en el punto del penal, casi que tuvo que inclinar levemente el cuerpo para atrás, para impactar la pelota, Paulo Díaz, fue contra el palo derecho, un poco el hombro, un poco la cabeza, la mano teó Guido Herrera, fue dramática la definición, porque la manoteó el arquero, pega en el palo y adentro, adentro, River en Córdoba 1, talleres de Córdoba 0, del segundo tiempo, 41 minutos, partido de ida, octavo de final, Copa Libertadores de América 20-24, River cree, sus hinchas creen, cómo no creer en el equipo de Marcelo Gallardo, en ese entrenador que les enseñó que no hay imposibles, River 1, talleres 0. Algo intuía Gallardo de ese tiro libre, porque Nacho lo quiso hacer rápido, pero pidió parar, pensar desde afuera con el grito, Gallardo para que la pelota salga bien armada y bien pensada desde el tiro libre, Nacho Fernández, con la delicadeza de su botín izquierdo, le puso la pelota en la cabeza, en el hombro, en las dos cosas, a Paulo Díaz, que ya había tenido una en el arranque del segundo tiempo, ahora en el final, lo gana River. Repercusiones Germán García Groba, después del primero del misionario de Gallardo. Aplausos de Gallardo por el centro, vos sabés que mientras festejaban, Granavíter se acercó al banco de suplentes, pidió a ver si había un cambio, le dijeron que no está cargado el número 5 en el posterior. La tiene Paulo Díaz, la cruza a Paulo Díaz para Germán Pechela, viene Germán Pechela, la última del talleres, Galarza para Tarragona, la rebota Tarragona para Mozzano, abrió por abajo para Catalán, terminó el partido, ganó River triunfoso de River, del River de Marcelo Gallardo, ese es el hombre, ese es el entrenador, ese es el padre de la criatura y de la ilusión, porque River de la mano de ese señor, de Marcelo Gallardo, que ahora festeja con el puño, bien cerrado y apretado, le ha cambiado, le ha torcido el brazo a la historia, y hoy le ganó a Talleres 1 a 0, con gol de Paulo Díaz, de cabeza, partido de ida, de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, 20-24, con 10 terminó Talleres por la excursión de Lucas Suárez, River sueña con la quinta, se bajó el telón del partido en Córdoba, se miran de reo con los protagonistas, como diciendo, nos volveremos a ver, Sánchez. Terminó el partido, lo relató Leonardo Gentil, lo comentó Coco Ramón, y lo viviste por Radio La Red. En este tipo de partidos, octavos de final, partido de ida, ¿vale las formas o vale el resultado? ¿Qué es lo más positivo que ha sacado Gallardo de su equipo? ¿Las formas o el resultado? ¿La energía? ¿Es cierto que faltó precisión? ¿Es cierto que todavía no está la intensidad que quiere? ¿Se vislumbra algo? Porque nadie puede parar de correr, pero todavía falta trabajo, todavía falta el intérprete justo en el momento determinado para cada situación, falta seguridades. Pero por eso digo, ¿quién analizará Gallardo? ¿Las formas o el resultado? ¿Lo vamos a analizar a este River desde el resultado? Y me parece que sí, porque hoy River le ha costado, porque todavía no está aceitada la maquinaria, el tren, como dice Gallardo, está andando. Falta cambiarle butacas, falta pasar el motor a nafta, falta todavía mucho de aquellos River de Gallardo. Por ahora es más el resultado que las formas, pero bien que vale en octavos de final de la Libertadores. Es creer o reventarse el aura de Gallardo, el aura de Gallardo. Y yo, nobleza obliga, que he criticado a los dirigentes de River por las formas con las que despidieron a Demichelis, debo reconocer que dieron el volantazo justo a tiempo. Porque estos jugadores no juegan con Gallardo como jugaban con Demichelis. Justo a tiempo, como el programa de TV, así cambió River. Ha ganado 1 a 0, lo escuchamos al capitán de Talleres. Al arqueo y media de la tarde contra Gimnasia, nos ubicamos en zona mixta, en momentos nada más habla el muñeco Gallardo. Lo cierra con su comentario al triunfo de River, Coco Ramón. Y hoy yo creo que Gallardo estará reflexionando ahora, más allá de la alegría, adentro del vestuario. Hoy sí que es importante el resultado más que las formas. Las formas probablemente las vaya a ir encontrando a medida que pase cada uno de los partidos. Hoy varió, hoy lo puso a Bustos, de muy buena salida en el primer tiempo, ya no tanto en el segundo. Lo puso a Simón de interno, Nacho Fernández para pensar, más Tantuono de enganche, después Lanzini de enganche, Echeverry me parece que todavía tiene para crecer en esta filosofía de Marcelo Gallardo. Vareiro tiene que soltarse más, está lento todavía Vareiro, no tiene el ritmo y la intensidad, no gana muchas pelotas, pero también es cierto que hizo expulsar a Suárez, lo cual también es muy positivo para River, porque a partir de ahí tuvo muchísima, pero muchísima más la pelota, aunque le falta precisión. Buscó con Roberto, buscó con Mastantuono, buscó con Nacho Fernández, buscó con Lanzini, buscó con Solari de falso 9, sin embargo el gol vino de pelota parada. Ese tiro libre que parecía que River lo quería hacer rápido, pero Gallardo dijo, pará, pará, hay que pensar. ¿Quién pensó Nacho Fernández? ¿Quién la metió de cabeza, con el hombro, con las dos cosas? Pablo Díaz, para mí la figura fue Pesela, enorme lo del campeón del mundo. River encontró un 2, le falta encontrar un 5, cuando vuelva Borja ya tiene el 9. De a poco el rompecabezas de Gallardo se va armando, es cierto, todavía falta. Hoy la búsqueda la tuvo Marcelo Gallardo cambiando el equipo y las formas en cada minuto del partido, sobre todo en el segundo tiempo. Pateó poco al arco, pero con un cabezazo lo quebró a Herrera y ganó River 1-0. Ya se viene Totti, a ver, lo escuchamos a Fabrizio.